Bienvenido a Hasak B. Mats. Esfuérzate y sé valiente. Mi nombre es Iván Martínez y es un placer para mí poder compartirte esta nueva serie que consistirá en el idioma de las Escrituras, el idioma de la Torá, el Hebreo Bíblico. En esta serie te voy a ofrecer las nociones necesarias e indispensables para que puedas tener un acercamiento a la lectura del Hebreo de las Escrituras y conocer conceptos importantes del pensamiento hebreo. Este curso o serie es para todo aquel que realmente quiera comprender las Escrituras desde una perspectiva diferente. ¿Por qué me interesa enseñar este tema? En los tiempos proféticos que estamos viviendo, las promesas bíblicas que se están restaurando, la reunificación del pueblo de Israel, el despertar que está teniendo la casa de Efraim y el reconocimiento de la verdadera identidad de nuestro Mesías, nos está poniendo en un momento en el que tenemos la oportunidad de volver a los caminos del Eterno mediante el estudio de las raíces hebreas. Quienes han conocido las raíces hebreas de la fe en el Mesías, nos hemos dado cuenta que estamos entrando en una nueva etapa, un cambio de paradigma que nos impulsa a un mayor nivel de comprensión acerca de la Biblia y una mayor comprensión de nuestro Creador. Esta información la comparto por amor a todos mis hermanos que aman la verdad, que aman la Biblia. También como gratitud por todo el apoyo, comentarios y suscripciones que ha recibido el canal. Pido al Eterno en oración que esta información siga llegando a más personas. Además también es algo que nos va a ayudar a no depender tanto de las traducciones o las interpretaciones que la Biblia ha sufrido a lo largo de los años. Para muchos será un curso más, para otros será un punto de quiebre, un cambio de paradigma que revolucionará su vida, como lo hemos experimentado mi esposa y yo desde que comenzamos este caminar en las raíces hebreas de la fe. Muy bien, vamos a ver los objetivos de este curso. Los objetivos del curso son comprender la importancia de conocer el idioma y el pensamiento hebreo. Conocer el alefato o alef-bet y desarrollar la comprensión de lectura. Restaurar definiciones y principios del pensamiento hebreo. Contar con herramientas que te permitan validar traducciones de la escritura. Contar con herramientas para que continúes tu desarrollo en la lectura del hebreo. Si ya conoces algo de hebreo, estoy seguro que podrás utilizar este material para reforzar conocimientos, incluso para utilizarlo en ayuda de otros. Puedes utilizar con total libertad las presentaciones que voy a compartir. Puedes utilizar cada uno de los videos para enseñar a otros en tu congregación, en tu grupo de estudio, con tu familia o con tus amigos. Muy bien, ¿Por qué aprender hebreo? Aprender hebreo es conocer un idioma que es rico en significados y que además está conectado con el inicio de nuestra historia como seres humanos. Aprender el pensamiento hebreo y su lectura te ayudará a adquirir la capacidad de estudiar de una manera más profunda las escrituras. Cuando hablamos de las escrituras nos referimos al documento de nuestra fe que es la Biblia. La Biblia es un medio de comunicación entre el Creador y el hombre. Es en la Biblia donde encontramos la guía del Creador para nuestra experiencia de vida acorde a sus mandamientos. La Biblia es un documento histórico, es cultural, es lingüístico, establece los estándares de comportamiento para el creyente y es un pensamiento y voluntad. El pensamiento y la voluntad más importante que es la del Creador. Así que estudiar el documento de la Biblia es estudiar a la Deidad, nuestro Elohim. También es reconocer quién es nuestro Mesías. Ahora, para los que sabemos que la voluntad de Elohim, de nuestro Creador, está en su Torah, el hebreo será una herramienta perfecta para entenderlo mejor. Vamos a ver un versículo en Lucas 24 44 en palabras de Yeshua. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yeshua está hablando de lo que conocemos como Antiguo Testamento. El judío lo llama Tanaj. En el mundo occidental dividimos el Antiguo Testamento en Pentateuco, Histórico, profetas mayores, profetas menores, poéticos. Pero Yeshua lo dividía en tres partes. Son Torá, que significa o se tradujo como ley, Neviim, profetas y Ketuvim, escritos, donde se incluye Eclesiastes, Salmos, Proverbios, etc. Y estos documentos en su mayoría están escritos en hebreo. Por lo que también explorar este idioma nos va a permitir conocer más del Mesías, cuál es su verdadera identidad. Porque en Occidente se tiene una perspectiva griega y romana del Mesías en el sistema religioso. Pero sabemos que su origen es hebreo. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? La Biblia está dividida en el sistema religioso, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así se ha marcado en la teología actual, estableciendo una separación que realmente no debería existir. De hecho, la teología afirma que el Antiguo Testamento está obsoleto, cancelado o que es un pacto abrogado, o que hemos sufrido un cambio de ley con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el idioma que predomina es el hebreo. En el Nuevo Testamento el idioma que predomina es el griego. El pensamiento que se transmite en el Antiguo Testamento es el pensamiento hebreo. Ahora, en el Nuevo Testamento sabemos que los textos más antiguos con los que disponemos se encuentran en griego. Pero ¿cuál sería el pensamiento que se plasma? ¿Cuál sería la doctrina que se plasma en el Nuevo Testamento? ¿Será acaso que es pensamiento griego? Por supuesto que no. También es pensamiento hebreo. No es lo mismo doctrina hebrea o pensamiento hebreo que lenguaje o idioma. El idioma que se utilizó en el tiempo del Nuevo Testamento, en los primeros siglos, efectivamente fue el griego por ser el idioma más difundido o más comercial. Pero lo que se estaba transmitiendo por parte de los evangelios, por parte de las epístolas de los apóstoles, es pensamiento hebreo. Además, los autores del Nuevo Testamento eran del linaje hebreo. Yeshua era hebreo de la tribu de Judá, lo que lo hace judío. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, ambos del linaje hebreo. La mayoría de los autores eran hebreos. Los acontecimientos sucedieron en una cultura hebrea. La doctrina es una doctrina hebrea porque está basada en la Torá. El Evangelio tiene origen en la Torá. Así que el Nuevo Testamento es una transmisión del Evangelio a judíos y gentiles para hablarles de Yeshua, para hablarles del arrepentimiento, del pacto que el Creador estableció con su pueblo y, por supuesto, la santidad que espera el Creador por medio de su voluntad. El Nuevo Testamento es la manera de interpretar la Torá para los gentiles que creyeron en Yeshua y para las ovejas perdidas de la casa de Israel que debían regresar a su raíz. Leamos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algo importante que debemos notar es que 2 Timoteo fue una carta escrita en el año 67 después del Mesías aproximadamente. El canon del Nuevo Testamento y la recopilación de las cartas de los discípulos se compiló después del año 150 después del Mesías. Esto quiere decir que cuando dice toda escritura es inspirada por Elohim, está señalando a los escritos con los que se contaban en ese momento y Yeshua citaba mucho estos escritos. Me estoy refiriendo a la Torá, a los profetas y los salmos y son escritos que están transmitidos en pensamiento hebreo, no griego o romano. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces una introducción en este video acerca del hebreo bíblico. ¿Qué es el hebreo bíblico? En este primer video vamos a conocer los orígenes y la historia de la escritura hebrea. El alfabeto hebreo se le conoce como Aleph-Bet, llamado Aleph-Bet por las dos primeras letras hebreas que estoy proyectando, Aleph y Bet. Por ejemplo, en español se le dice abecedario porque es una palabra que deriva de las primeras tres letras de nuestro abecedario, A-B-C-D-A-R-I-O. O bien alfabeto, siendo de origen griego por las dos primeras letras del griego, Alfa y Beta. De ahí viene alfabeto. De hecho, sería un error decir alfabeto hebreo, porque alfabeto viene de las letras griegas, así que lo correcto es Aleph-Bet. También se le conoce como Aleph-Bet por la primera letra Aleph y la última que es Tav. De ahí podemos decir Aleph-Bet. Se trata de un idioma semítico con una antigüedad de 3.500 años aproximadamente, emparentado con otras lenguas como el árabe, ugarítico y arameo. Este término semítico viene de Sem, que es uno de los hijos de Noé, Génesis 5.32. Y siendo Noé de 500 años, se generó a Sem, Akam y Gafet. Entonces, el término semítico proviene de Sem. A continuación les muestro una gráfica donde podemos ubicar las lenguas semíticas y saber dónde se encuentra el hebreo. Las lenguas semíticas suelen clasificarse como lenguas del oeste y del este. Como se puede notar en la gráfica, el hebreo pertenece a la rama cananea de los idiomas semíticos. De hecho, estas lenguas cananeas compartían un mismo sistema de escritura que vamos a conocer más adelante. En la Biblia, la primera persona a la que se le asigna el adjetivo de hebreo es a Abraham. Génesis 14.13 Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham es el primero en ser llamado hebreo, lo que es muy importante, ya que hebreo viene de la palabra raíz Avar, que significa cruzar, pasar o atravesar. De ahí se compone la palabra ibrí, que significa el que pasó. Nos hace pensar en ese pasaje cuando el creador le dice a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela. Y lo que vemos a continuación es como Abraham deja ese territorio de idolatría y emprende su viaje hacia la tierra de Canán, que más adelante sería la tierra de Israel. Cuando el creador decidió revelar su divinidad al ser humano, lo hizo por medio de un hombre que sacó de un entorno de politeísmo y le enseñó a adorar a un solo creador. Escogió a ese hombre llamado Abraham para formar un pueblo santo, una descendencia especial y estableció su pacto con él. Además, es un pacto que no es temporal, es un pacto que dice irrevocable, que trasciende generaciones. Así lo podemos ver en la escritura. En Génesis 17, 7, 9. Aquí vemos en la Biblia cómo el creador establece un pacto con Abraham, un pacto que va a trascender generaciones. Gálatas 3, 29 dice Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si nosotros creemos en el Mesías, nos dice que somos o nos convertimos en linaje de Abraham y herederos de una promesa. Pablo también refiere a esto cuando menciona en 2 Corintios 11, 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Lo que está diciendo Pablo aquí es que ser descendiente de Abraham es igual a ser hebreo. Estas promesas y este pacto que el creador establece con Abraham no solo es exclusivo a los judíos o al linaje judío. Porque en Gálatas 3, 8 nos dice Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo En ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Esto es una cita de Génesis 17. Y si esto lo leyéramos en hebreo, descubriríamos que ahí dice En ti serán benditos todos los gentiles. Ya que la palabra que se utiliza en el hebreo es Goim. Y Goim significa gentiles. Bueno, el hebreo bíblico también se puede entender en diferentes etapas. Las etapas en las que podemos resumir las transformaciones y cambios que ha sufrido la escritura hebrea son cuatro. La primera de ellas es la etapa hebreo protosinaítico. Que data de una antigüedad de 1750 años antes del Mesías. Luego tenemos el hebreo fenicio o palio hebreo. Que tiene una antigüedad de 1000 años antes del Mesías. Luego tenemos el hebreo tardío con una antigüedad de 400 años antes del Mesías. Y el hebreo cuadrado con una antigüedad de 500 años después del Mesías. Vamos a ver algunos ejemplos y evidencias históricas que tenemos de esta escritura. Para navegar a lo largo de la historia y a lo largo de estos cambios que la escritura hebrea. Ha sufrido. Hebreo protosinaítico. Es una escritura para representar la lengua de los antiguos cananeos. Y corresponde a aproximadamente el siglo XVII antes del Mesías. Es protosinaítico porque el nombre deriva de la montaña del Sinaí. Es decir, es una escritura anterior a los eventos que acontecieron en el monte Sinaí. De ahí que muchos afirman que esta escritura que vemos en la imagen es la misma escritura que se utilizó para las 10 palabras en las tablas del pacto. O lo que conocemos como los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra. La característica es que se trata de símbolos o jeroglíficos que es el origen de todas las letras en el hebreo y que nos aportará mucha información sobre el significado de las letras y el propósito de cada palabra en hebreo. Aquí en esta imagen tenemos las inscripciones de Wadi el Ol, o Barranca del Terror, descubierta al sur de Egipto. Es una frase en protosinaítico encontrada en una piedra en el desierto. Se trata de las inscripciones semíticas más antiguas encontradas. Por lo que resulta muy interesante que a pesar de que se trata de una escritura muy antigua, puede hacerse una comparación con el hebreo moderno como vemos en la imagen de la derecha. Y es sorprendente que se puede interpretar perfectamente lo que dice. Esta inscripción diría en hebreo, el vino es más abundante que la luz del día, el panadero que un hombre libre. Esto nos enseña que el hebreo conserva el significado desde tiempos antiguos. Luego tenemos el hebreo fenicio, o también conocido como paleohebreo. La escritura protosinaítica evolucionó en lo que ahora conocemos como hebreo fenicio. El fenicio surgió en la tierra de Canaan, que es el área geográfica que se convertiría en la tierra de Israel. Y por su origen semítico es un alfabeto consonántico, es decir, solo se escriben consonantes. Se utilizó para escribir el fenicio y otras lenguas cananeas. Era una escritura compartida por otras culturas, entre ellos los moabitas, los edomitas, los amorreos, los hebreos, por supuesto. Y aquí tenemos el ejemplo del calendario de Geser. Es una tableta de piedra de esta ciudad de Geser, que es una ciudad de origen cananeo. Y podemos notar cómo es posible su transliteración a la escritura hebrea y por supuesto al español. Lo que demuestra una vez más que el hebreo conserva su significado. En esta tabla podemos ver la traducción. Lo que hace evidente que se trata de un sistema de calendarización, de siembra y cosecha. Ahora te presento la estela de Dan, o estela de casa de David. Se trata de varios fragmentos de aproximadamente 900 años antes del Mesías. Y también encontramos una comparación con el hebreo moderno. En la parte izquierda vemos la escritura fenicia, comparándola con cada una de las letras del alefato. Y también vemos cómo el significado se conserva. Aquí hay una palabra que dice peit David, que significa casa de David, lo que le da el nombre a esta estela. Esto significa o nos confirma que el hebreo conserva su significado más antiguo, aunque las letras hayan sufrido una modificación. Además, esta estela es una de las evidencias históricas de la existencia de la dinastía del rey David. En esta estela, un rey llamado Asael, que es un rey arameo, presume sus victorias contra otras culturas, incluida la casa de David. También tenemos la estela de Meshah, o piedra moabita. En esta estela se mencionan las victorias moabitas sobre el reino de Israel. Data de aproximadamente 850 años antes del Mesías y se descubrió en Jordania. Lo relevante es que este descubrimiento se trata de una de las evidencias arqueológicas más importantes que se tienen de la existencia de Israel, fuera del texto bíblico. Y como vemos, una vez más, el hebreo moderno es diferente, pero conserva una conexión con la escritura fenicia al conservar el significado. Vemos ahí la palabra YISRAEL. Algo interesante es que nuestra escritura actual tiene también como antecedente la escritura fenicia. Aquí te muestro la evolución que ha tenido el alfabeto latino, que es el alfabeto que nosotros manejamos en español. Y tenemos aquí el protosinaítico como origen, de la cual se desprende la escritura fenicia. A este idioma se le llamó hebreo fenicio o escritura fenicia por parte de Grecia, ya que fueron los fenicios los que introdujeron este alefato al territorio griego. De hecho, podemos hacer una comparación de la escritura antigua griega y podemos comprobar que este griego antiguo o arcaico tomó como base la escritura fenicia para su alfabeto. Del fenicio entonces deriva el alfabeto griego, luego del griego tenemos el latín arcaico, luego tenemos el romano y finalmente el alfabeto latino moderno. Es muy interesante saber que la raíz de nuestro idioma también está presente en el hebreo fenicio. Ahora, en cuanto al hebreo moderno, sí tomó otro camino en cuanto a la escritura fenicia. Tomó corrientes del arameo para modificar la escritura y se transforma en lo que conocemos como hebreo tardío. El hebreo tardío es una escritura cuadrada con influencia aramea que surge en el periodo post-exilio, que fue alrededor del año 500 antes del mesías. El alefato fenicio antiguo fue sustituido por la escritura cuadrada. Las evidencias con las que contamos son escrituras de los rollos del mar muerto, escritos con este alefato, que datan de los siglos II, el siglo I antes del mesías. En este caso tenemos una porción del profeta Isaías, donde podemos ver el nombre del creador, que se muestra en la Torah. YUD HEI BAF HEI. Es curioso que en uno de los escritos descubiertos en el mar muerto, corresponde al libro de Salmos, el nombre del creador no se escribió en hebreo tardío, sino en hebreo fenicio. Es decir, en un texto que en su totalidad está en hebreo tardío, solo el nombre del creador se respetó en fenicio. Eso habla del respeto que tenían por el nombre santo, el nombre kadosh. Para quien ya conoce el hebreo moderno, que es lo que vamos a aprender en estos videos, no le será difícil identificar las letras, incluso las palabras en estos textos antiguos, ya que el hebreo tardío es muy parecido al hebreo cuadrado. Entonces, es la siguiente etapa del hebreo. El hebreo se estilizó hasta lograr lo que hoy conocemos como hebreo cuadrado o moderno. Deriva del hebreo tardío y comenzó a partir del año 400 después del Mesías. Muchos textos judíos que se conservan desde el siglo IV cuentan con esta escritura inicialmente sin vocales. Y a partir del siglo X tenemos escritos en hebreo con vocales, que son los puntos y marcas que podemos ver debajo de las consonantes. Estos textos con signos vocálicos, llamados Nikudot, se les conoció como textos masoréticos y son los textos que se han utilizado para muchas traducciones que tenemos de la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo del hebreo con puntos vocálicos. Se trata de un fragmento del Shema. Cuando le preguntan al Mesías cuál es el mandamiento más importante de todos, él responde en Marcos 12, 29, 30. La traducción sería, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Llamarás a Adonai nuestro Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Por supuesto, aquí Yeshua está citando un mandamiento de la Torah, que está escrito en Deuteronomio 6, 4 al 5. Los textos masoréticos de la Biblia es justamente lo que vamos a aprender a leer, ya que es la escritura de la Torah y que no ha cambiado hasta la actualidad. Aquí tenemos la evolución de la escritura hebrea. Tenemos el protosinaítico, la escritura fenicia y con la influencia del arameo. Llegamos al hebreo moderno o el hebreo cuadrado. El Alefbet o Alefato es un sistema de escritura que comenzó como sistema de símbolos, con un sonido y una representación gráfica, que aporta al idioma un gran significado hasta lo que conocemos el día de hoy. Vamos a ver un ejemplo de cómo el lenguaje protosinaítico o pictográfico nos ayuda a ampliar el significado de las palabras en hebreo. Aquí tenemos la palabra en hebreo para padre. Se escribe con estas dos letras. De hecho, se trata de las dos primeras letras del alefato. En hebreo protosinaítico está conformado por dos símbolos. El primer símbolo es la letra Alef, representa una cabeza de toro. En el tiempo del Sinaí, el toro era un símbolo de liderazgo, de fuerza, era aquel que guía. El segundo símbolo es como un plano de distribución, como en arquitectura, y simboliza una casa, un templo o un tabernáculo. Por lo que el significado hebreo para padre es líder o la fuerza del hogar. La palabra en hebreo para hijo es Ben, que se escribe con dos letras, Bet y Nun. Está conformado por dos símbolos. Ya conocemos que Bet es casa y la Nun es posible que tomaran como base una semilla germinando. Y es un símbolo que significa descendencia, continuidad, herencia o fruto. Por lo que el significado para hijo es el fruto o la continuidad del hogar. La herencia del hogar. Lo interesante también es que ambas palabras están relacionadas con la letra Bet. La letra que es el hogar, que es la familia, que es la casa o el templo. Ahora, estas dos palabras pueden ser unidas por medio de la letra que tienen en común, que representa templo o tabernáculo, y se forma una palabra que es muy interesante. Even. Even significa piedra. Tenemos en esta palabra un líder, un templo y un hijo. Así que en el protosinaítico o en el hebreo pictográfico, el significado de roca es el hijo como tabernáculo del padre. Esto es una clara referencia al Mesías. Y también me hace pensar en Mateo 16, 15, 18. Aquí lo tengo. Donde en palabras del Mesías dice, Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces, respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Es muy interesante, porque lo que nos está diciendo el Mesías, no es que sobre Pedro, o sobre la roca que es Pedro, edificará la iglesia, como se cree en el sistema religioso católico. Sino, sobre este entendimiento de que él es el Mesías, es que va a edificar la iglesia. Entonces, esta palabra que representa el Padre haciendo tabernáculo en el Mesías, este concepto lo podemos ver en otras partes de la Biblia. También podemos ver el concepto del Mesías como la roca o como la piedra. Así que vamos a explorar algunos versículos. El primer versículo que nos habla del Mesías como tabernáculo del Elohim es el siguiente. Juan 1.14 Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, en este versículo se utiliza la palabra habitó. La palabra habitar en español no significa mucho, pero en el pensamiento hebreo significa montar una tienda de campaña, o bien hacer un tabernáculo. Lo que está diciendo es que el Verbo hizo tabernáculo entre nosotros. Así que Juan nos está explicando el verdadero significado de la encarnación del Verbo. Entonces se cumple lo que acabamos de leer. El hijo como tabernáculo del Padre. Veamos también Salmos 118.20.23 Esta es puerta de Adonai. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra, e ven, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Adonai es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién es la roca en este versículo? Veamos Hechos 4.11. Este Yeshua es la piedra, e ven, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Otro versículo lo tenemos en Isaías 28.16. Yo pongo en Sion una piedra, e ven, aprobada. Piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Y como el Nuevo Testamento es una explicación del Antiguo Testamento, dice 1 Pedro 2.6.7. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Aquí Pedro está citando Isaías 28. También dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Refiriéndose al Mesías. Continuemos. El hebreo es el idioma con el que se escribió y se transmitió la Torah a los profetas y los escritos, que se conoce en el cristianismo como Antiguo Testamento. La escritura hebrea más antigua que se utilizaba era el fenicio que ya conocimos, pero después del exilio de Babilonia, este alefato fue sustituido por el hebreo cuadrado, muy parecido a lo que hoy conocemos como hebreo moderno, y el Antiguo Testamento ha llegado a nosotros en esta escritura, en el hebreo moderno que vamos a aprender. Uno de los textos más utilizados para traducciones de la Biblia es el texto Leningrado Código Leningrado. Es el texto más utilizado en la actualidad, data del año 1000 después del Mesías, 1008 para ser preciso. No es el texto hebreo más antiguo en sí, pero es el texto completo, más antiguo que se tenga y vocalizado, es decir, cuenta ya con signos y marcas que representa los signos vocálicos. Actualmente es la lengua oficial del estado de Israel y se conoce como hebreo moderno. Les voy a platicar para finalizar el video del trabajo de una persona conocida como Eleazar Ben Yehuda. Eleazar es un judío que vivía en Rusia. Su lengua natal era el ruso, pero como todo judío en la diáspora, estudiaba la Torah, estudiaba los rezos, estudiaba los cánticos religiosos en hebreo. En 1881 viajó a Palestina donde ahora es Israel y se propuso trabajar en la restauración del hebreo. Esto porque en algún momento Eliezer se dio cuenta que los judíos se encontraban divididos porque habían pasado ya muchos años cuando dejaron de hablar hebreo. Entonces había diferentes grupos de judíos que hablaban diferentes idiomas según el lugar de procedencia. O también hablaban el idioma yidish, que es un hebreo mezclado con alemán. Así que esta persona emprendió la labor de unificar a los judíos por medio del lenguaje, restaurando el lenguaje hebreo como lengua oficial en Israel. Así que si el día de hoy el hebreo es idioma en Israel, es por el trabajo de esta persona. Bueno, Eliezer ben Yehuda creó el idioma hebreo moderno utilizando la Torah, pero también amplió el vocabulario para términos nuevos que no estaban en la Torah, como el automóvil, la computadora, aviones, que son cosas que no existía un término en hebreo. Así creó una gran cantidad de palabras que componen lo que el día de hoy llamamos como hebreo moderno. Y gracias a esta persona es que en Israel a partir del siglo XX se habla hebreo como lengua oficial. Termino con este video introductorio con la siguiente frase que utilizó o que era muy conocida de Eliezer ben Yehuda, que dice el lenguaje hebreo pasará de la sinagoga a la casa de estudio y de la casa de estudio a la escuela y de la escuela entrará en el hogar y se convertirá en un lenguaje vivo. Muy bien, claramente esta fue la gran motivación que tuvo esta persona, Eliezer ben Yehuda en el trabajo que realizó con el hebreo. Por el momento ha sido todo. En el próximo video conoceremos las características del hebreo y aprenderemos cuáles son los signos que representan las vocales en hebreo. Te agradezco por ser parte de Hazak Behemad. Si no te has suscrito te invito a hacerlo. También activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video de la serie. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. ¡Gracias!